Abre tu calendario y haz la cita El Espíritu Santo hoy te visita Todo tiene su tiempo en este mundo Hay tiempo para amar, tiempo para trabajar Estar con su familia es importante Y hablar con Jesucristo aunque sea un instante Abre tu calendario y haz la cita Que el Espíritu Santo hoy te visita Abre tu calendario y haz la cita Que el Espíritu Santo hoy te visita Que tú trabajas mucho y no tienes tiempo Y todo lo que gana no alcanza para nada Si una persona muere en este mundo La vida se le acaba en un segundo Abre tu calendario y haz la cita Que el Espíritu Santo hoy te visita Abre tu calendario y haz la cita Que el Espíritu Santo hoy te visita Música 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 Abre tu calendario y haz la cita Música 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 Música